conversando pero que en segundo lugar con mucha hablar con cartas escondidas en tercer lugar tiene que haber un mínimo de acuerdo temas en los que no podemos tener diferencia pero solo debatiendo debatiendo con franqueza podemos ponernos de acuerdo en lo mínimo que para mí lo mínimo lo esencial y con el esencial elecciones de gobernadores no elecciones de alcaldes no porque con eso no vamos a resolver el drama de venezuela lo esencial es luchar por la libertad de venezuela yo acabo de grabar un mensaje que va a salir por las redes en el que dijo en cuatro o cinco minutos que es lo que proponemos y lo que proponemos en primer lugar es no cohabitar oportunidades al régimen para que gane tiempo por eso creo que los fundamentos es que haya una agenda de lucha con una estrategia muy bien definida mientras eso tú puedes tener un millón de personas en la calle como la hemos tenido pero si no tienes un rundo definido ese millón de personas no llega a ninguna parte se pierde el esfuerzo y cuando quiere decir que podemos entrar con con esta gente aunque no tengamos la misma forma de pensar cuando me está llamando 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 y me interrumpe la comunicación si alguien pudiera avisarle que me llame cuando termine la entrevista por favor te lo agradezco repito si tú tienes una estrategia como la estrategia que concibió guaidó del 1-2-3 6 de disrupación volviendo a la decisión elecciones libres pero de repente cambia la estrategia como cuando cambias de caballo en mitad del río y ahora con caballo todo que fue lo que pasó con aquella abertura del 30 de abril y con la el diálogo de barbado eso son dos referencias pero que no son referencias como ejemplos a tomar en cuenta sino como experiencias que no se pueden repetir otra vez esto es otro punto la estrategia y que la estrategia se mantenga lo que tú no puedes seguir confundiendo a la comunidad internacional y confundiendo a los venezolanos como tú confundes a la comunidad internacional cuando vas y dices que en venezuela tenemos un traficante de drogas un aliado del narcotráfico que es el que tiene ahorita la guerrilla echando plomo en el arauca venezolano y al mismo tiempo hay un grupito que andan allí haciendo lobby pidiendo que le levanten las sanciones a los a los sancionados como que si alexa es un niño de pecho que es víctima del del imperio confundes a la comunidad internacional como es la cosa o es narcotraficante o es un criminal de la humanidad o qué es lo que es porque si tú te sientas a dialogar como están algunos y que dialogando con maduro te estás entendiendo como un capo de la droga te estás entendiendo como un criminal de la humanidad y lo otro una dirigencia que confunde la ciudadanía es aquella que en diciembre dijo no no hay que votar en las parlamentarias porque no están dadas las condiciones y luego de golpe y por raso esa misma dirigencia aparece por allí bueno de verdad es que nos equivocamos hemos debido votar para cuidar los gestachios y ahora estamos pensando en participar en las regionales loca la gente está volviendo loca la gente vote no vote marcha no marcha váyase para su casa diálogo embargado confundes a la gente esas son las cosas que hay que corregir y lo otro tú no puedes estar defendiendo espacio ni puedes estar haciendo negociaciones para sobrevivir como cuando tú estás con el tipo que te secuestra y entonces bueno para entenderte con el tipo que te secuestra bueno déjame tomar un poquitico de agua déjame tomar agua en la mañana y un poquito en la tarde eso no es la libertad tú logras que te mejoren el pueblo no consigues tu libertad y en el caso de tú no puedes creer que maduro con esta ley anti bloqueo va a ver va a producir una reconversión económica pero vamos a seguir creyendo ese cuento reconversión económica no se puede recuerdo nada de los tres motores de la palanca que arranque uno arranque dos pudo embuste pura muela para entretener a la gente entonces no nos debemos seguir engañando ni prestándonos para esas manipulaciones que maduro hay que hacerle un revocatorio revocatorio el revocatorio que yo sé es para los presidentes y maduro no es presidente a maduro a los dictadores no se les revoca se les derroca no que podía andar le desma y llegó arca y maria corina que si con los marines como para rinconizarnos no nosotros estamos diciendo que el uso de la fuerza es una opción por ejemplo en este momento en la onu debería haber un debate debería haber un debate sobre el tema de la tragedia humanitaria de venezuela que está comprobado que están muriendo decenas de personas vías acá a cada momento por el tema del cobre que dice a maduro no quiere dejar las vacunas y para qué están los cascos azules para qué está entonces el consejo de derechos humanos de la onu cómo es eso que maduro es un es un criminal de la humanidad y tiene un sillón del consejo de seguridad de la onu esas son las cosas que la canción pues esas cosas hay solas que resolver para eso son los gobiernos del mundo el presidente baile puede ayudar a venezuela ellos tienen vacunas que le doy a venezuela vacunas que logremos donaciones de vacunas y que le tiramos a una comisión de expresidentes del mundo pastrana aznar felipe gonzález laura chinchilla etcétera etcétera tuto quiroga que junto con una comisión de la o con una comisión de la unión europea con una comisión de la corrupción internacional se habilite un avión y lleven las vacunas a venezuela a que maduro no la va a dejar entrar que no va a dejar entrar la vacuna es otro crimen más con el tema de eso va a ser causa de la muerte está en unכRE es lo a ser está en un